La principal conclusión de esta audiencia es que la seguridad en el Cesar se está deteriorando. Igualmente en Valledupar hay una serie de delitos que están afectando de manera grave y crítica a la seguridad ciudadana. El principal de ellos, tal vez el más sentido por la comunidad, es el tema del microtráfico. Pero también hay otros delitos que tienen que ver con la seguridad de los empresarios, la extorsión, el tema del contrabando, que están prácticamente disparados con la luz y ancho del departamento. De igual manera, temas como los asaltos a comercios, el hurto a personas, que están haciendo disparados en esta región del país, principalmente para el robo de celulares, que han afectado gravemente incluso las costumbres del Cesar. Ya la costumbre de salir, por ejemplo, por las tardes a hacer coloquios entre los vecinos, eso prácticamente se ha acabado por miedo a los asaltos de las bandas criminales. Hay una problemática creciente de inseguridad en el Cesar, eso lo están demostrando los hechos, lo están demostrando las cifras, y es un reto muy grande, tanto para el gobernador como para los alcaldes de las ciudades del Cesar. El gobierno nacional debería volcar sus ojos también, es un reclamo de la ciudadanía para proveer de mayores recursos a la fuerza pública para que pueda tener un mejor desempeño. Pero de igual manera, los alcaldes locales deben consultar a la ciudadanía para que de manera eficaz cooperen con las autoridades, porque sin esa cooperación ciudadana es muy difícil lograr resultados positivos para recuperar la ciudadanía.